Una galleta, tú sabiendo que tú no tienes la razón. Y tú te metiste porque yo te estoy viendo. Mira cómo tú te metiste. Y mira dónde nosotros estamos del lado. Pero fuiste tú que te metiste. No, el teléfono está grabando. El teléfono está grabando. No, él no te chocó. Tú te metiste, mi amor. No, no hay problema. Lo esperamos aquí. Y déjala ahí mismo, papi. Déjala ahí mismo. Déjala ahí mismo. Tú te metiste, mi hija. ¿Me haces verdad? Sí. Ya, mami, no tienes nada que hablar con ella. Ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón. Claro. Vamos a ver quién es el que te metiste. Mi amor, míralo ahí, te metiste. Vamos a ver quién te da la culpa. Te metiste. Vamos a esperar a que la me llegue. No hay problema. Él iba en su carril, tú sabes, y tú. Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste. Te metiste. Me metió en la cama. No, no. Tú te metiste. No, yo te metí la razón, sí. Exactamente. No hay problema. Pero te estamos grabando. Claro. Tenías que grabar de ahorita. Exacto. De ahí tenías que grabar. Cuando tú estabas con tu impertinencia grabando. Está bien. No hay problema. No hay problema. Cuando alguien te choca a ti, y si no hay una vez cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama. No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. ¿Quién? ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, pero será que el diablo está atrás. Pero mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea, Dios, gloria, Dios. Mire, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso. Ay, Dios mío. Déjame ver el video.